...en la marciales de Rouget. Pero su interpretación de la danza macabra de Saint-Saëns fue sencillamente sublime. Gracias. Realmente, Norca, usted llegó al umbral mismo de lo desconocido. Nos sobrecogió de pavor y admiración. ¿Pavor que ustedes me hacen? Pero, ¿se imaginan esa marcha fúnebre? ¿En la misma casa de los muertos? ¿Qué dice usted? ¿En el cementerio? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? ¡Gracias! ¡A las rapas! ¡A las rapas! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡A las rapas! ¡Párense! ¡A todos! ¡Sigan por allá! ¡Cójanos al otro! ¡Que no se escape ninguno! ¡Vamos, Carlos, por todas partes! ¡Que no se escape alguien! ¡Vamos, Carlos! ¡No! ¡No! Manzana, no pasamos. Vamos. ¡Esa es esa, salas! ¿Qué pasa que sí? Una profanación, pero con una lisura. Dice que la greguita bailó en pelotas. ¡No, no, 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 no. Encarmó toda la ganzadera. Dice que fue el Juan Cronique ese. Que es mazón y ateo, se me compara el Inverto, que lo conoce muy bien. Porque también es bochinchero y anarquista. Yo no leí como ahorita. Seguro no es común del obispo Lizón. Él es muy severo en cuestiones de la iglesia. Profanar la tierra de los santos. ¡Se imagina! ¿Y ustedes no bailarían en el cementerio? ¿En el cementerio? ¿Por qué? Romacho no para. Ah, pero baila. ¿Qué? ¿No le gustaría echarse una jaranita con los muertitos? ¡No! ¡Es usted un bandido! ¿Y usted conoce al Croniquero ese? Ay, yo no. Pero mi amiga sí. Dice que es un enano atrevi y cojitranco. ¿Dónde lo conoció? ¿En la calle del Huevo o en la calle de los Pactos? No, señor. Al Croniquero ese lo conozco solamente de hoita. Porque mi tío lo mereció una cágarra. ¡Esa no es la guerra! ¡Esa no es la guerra! Que sigue. Venimos a visitar a don Juan Croniquero. ¿Juan qué? Don Juan Croniquero. Es decir, mi sobrino, José Carlos Mariátegui. El mejor periodista de Lima. Ah, el de la calareada en el Panteón. Lo siento, está incomunicado. ¡Espierta! Hasta los salvajes honran a sus muertos y respetan sus sepulcros. Solo aquí nos estaba reservado presenciar tamaño sacrilegio. Este es un castigo divino por nuestras culpas. Yo mismo soy responsable porque no pude persuadir a ese réprobo. Cuando se acercó a mí en busca de consejo. No logré que abandonara las balas juntas y se dedicara a oficios más dignos de un humilde siervo de Dios. Dios, que el Señor tenga piedad de nosotros. En nomine, domine, Jesucristo. Amén. Cura simpania, doña María, no se maltrice. Esos curas son capaces de decir cualquier cosa. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Por fin salieron! ¡Qué bien! ¡Norca! ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡Patriz! ¡Vamos! Este curito de Ica... ...no creo que alcance para todos. Así que haremos un brindis simbólico. ¡Brigo por Ruiz Bravo! ¡Que pagó la fianza! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Ya, teniente! No tengo palabras para agradecer... ...la ayuda que nos han brindado... ...allí... ...en esa horrible cárcel. Ha sido un espectáculo lamentable. Lima es todavía una ciudad pacata e ignorante. Hubo una irreverencia en efecto. Pero no ha sido una irreverencia de Norca Ruscaya... ...ni de nosotros... ...sino de quienes no pueden concebir... ...que un artista... ...y unos escritores bohemios... ...podamos ir al cementerio... ...sino en plan de jarana. Así es que... ...paso... ...a la jarana. Señor Pinglo... ...que bueno que haya venido. Señor Mariate. Bienvenido, maestro. Caray, muchacho. Ja, 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 ja. Yo sabía que te ibas a hacer muy famoso... ...pero no tan rápido... ...ni de esta manera. Ja, 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 ja. Tío... ...ella es Victoria. Je, je, je. Creo que te va a gustar mucho. ¿Qué te parece? De rechupete. Y la cacica. Lo sabe. Ni en chiste. Tal vez más adelante. Je, 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 je. Modesto, ¿quién es ella? Amigos... ...que esta bella artista... ...se lleve a su país... ...la seguridad que no todos en el Perú... ...somos de la calaña del prefecto Arenado. Ni de los santurrones hipócritas... ...que se han rasgado las vestiduras... ...por el baile en el cementerio. Lo único que lamentamos... ...es que no nos hayan invitado también a nosotros. Gracias. Con todo cariño... ...voy a interpretarles... ...un versecito dedicado a la memoria de Luis Pardo... ...y que nos pidió especialmente el amigo... ...Juan La Chira. Ven acá, mi compañera. Ven acá, mi compañera. Ven acá, mi compañera. En los campos desolados... ...junto de mi madre amada... ...y de mi padre querido... ...que era semejante al nido... ...que hace la ventana... Escuchen bien. Oigan todos. Reuter. Urgente. Ayer, 7 de noviembre de 1917... ...la fracción bolchevique dirigida por Nicolás Lenine... ...lerrocó al gobierno provisional de Kereski... ...y tomó el poder en todas las luces. Magnífica. Sencillamente magnífica. Ni Araquistán con su revista España... ...pudo hacerlo mejor. Viniendo de usted, doctor Mautua... ...esa opinión es consagratoria. Es que al fin tenemos una revista de polendas, hijo. Ya empezaba a desesperar. Esta revista será... ...una tribuna... ...libre, abierta... ...e incómoda para las capillas intelectuales... ...y los grupos de poder. Aquí hablaremos de arte y de política. Sin censura previa. Sin reticencias. Déjenme gozar. Déjenme gozar. Publicaremos notas sobre México. Y sobre Rusia. Sí. Haremos conocer el pensamiento de sus líderes... ...las transformaciones emprendidas... ...y las conquistas del proletariado. Joven, ahora lo atiendo. Son magníficos, joven. César Vallejo, señor. ¿Vallejo? ¿No fue usted a quien vapuleó... ...Clemente Palma en la revista... ...Variedades? Sí, señor. Para don Clemente... ...no paso de ser un borrico flautista. Tome asiento, señor Vallejo. Sí. Tome asiento, señor Vallejo. El asno redonado es el propio Palma. Usted es un poeta... ...joven, con talento, expresión y sentimiento. Gracias, señor. Son los mejores versos que he leído en mucho tiempo. Publicaremos estos poemas en el próximo número de la revista. Son verdaderamente formidables. Los felicito. Gracias. Este artículo sobre el militarismo... ...es pura candela. A mí también me parece subido de tono. Ya sé que mi artículo no te gustó. Es que no puedes afirmar alegremente... ...que el ejército sea una burocracia armada de ganapanes y fracasados, José Carlos. Los jefes y oficiales del ejército... ...salen de la pequeña burguesía. Y eso tú lo sabes muy bien. Porque hasta tu cuñado es militar. Mi artículo... ...no tiene la más mínima intención peyorativa. En realidad, lo único que dice ese artículo... ...es que el Perú no está en condiciones de malgastar sus recursos... ...en armas y pertrechos militares. Juicio que por demás, comparto plenamente. También comparte la opinión de que al ejército... ...sólo van los fracasados de la vida civil. Bien. Me temo... ...que efectivamente esa parte del artículo... ...va a sacar roncha. ¿Y a usted qué le parece, poeta? Que es necesario hablar claro... ...de vez en cuando, señor Mariatti. ¿Qué? 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 Lo que te decía, ves? El ejército es una burocracia armada... ...de ganapanes y fracasados. Carajo. Dejo de llamarme Vázquez Benavides... ...si no le hago tragarse a ese bellaco sus palabras. ¿Es usted el autor de esta infamia? Yo soy autor de un artículo... ...no de una infamia. ¡Toma! ¡Graciado! ¡Hijo de puta! ¡Sinvergüenza! ¡Maldito! ¡Toma! Es un abuso incalificable. Son... ...ex de oficio, doctor. Y ahora quiere batirse a duelo. Figúrese. No es que quiera, madre. Debo... Es que no va a ser un duelo, doctor Flores... ...sino una masacre. ¿Y usted podría hacer algo, doctor? No, no puedo, doña María. No puedo. En asuntos de honor y de amor... ...es mejor no meterse. La pierna, doctor. Ya no puedo. No puedo más con la pierna. ¡La pierna! Vas a tener que guardar que ama varios días, hijo mío. No me gusta nada, nada, tu aspecto. Te lo advertí. El periodismo es un oficio muy peligroso. No. Su amanuense le ha traído esta nota, doctor. Dice que es urgente. Gracias. Manuel. Vinieron a buscar al doctor Flores. Parece que el señor González Prada ha sufrido un ataque al corazón. Dice que eres el señor González París. ¿Dónde te ha traído esta nota? ¿Dónde te ha traído esta nota? Javier tiene que ver con ello, doctor Flores. Me ha traído esta nota. No puedo más con ello. No puedes dar a mí cuenta que la palabra que te lo quise. No es de dónde te ha traído esta nota. No te pasa nada. No te preocupes el señor González. Adriana. Ay, Adriana. Manuel. Mi Manuel. Debes tener cuidado. No te preocupes. José Carlos. Supe del incidente. Qué tal es una caramba. Qué uso. Felizmente la sangre no llegó al río. Imagínese. Yo metido en lances de honor. ¿Y doña Amalia? ¿Cuánto habrá sufrido la pobre? Así es, Campitos. ¿Y ella qué es tan preocupada? ¿Y usted cómo está? Respirando plomo, como siempre. Campitos, caray. ¿Qué tal? Qué gustazo, hombre. Doctor Mahurtoa, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Le presento a don Juan Manuel Campos, don Víctor. Gracias a él soy periodista. Entonces el país está en deuda con usted, señor Campos. Nuestro José Carlos es el periodista de moda. Sobre todo ahora, que casi lo despachan para la otra. Doña Diana, el más sentido pésame de los estudiantes. Gracias, Víctor Raúl. Allí están los engañeros de San Marcos. Es que don Manuel ha sido realmente un maestro. Un gran hombre. More decía que don Manuel era un griego. Nacido en un país de zambos. Para la clase obrera también ha sido un maestro. Un gran conductor. Sí, un conductor de caravanas a las que abandonó en medio del desierto. Lo que el doctor quiere decir es que don Manuel fue un hombre de espíritu solitario, individualista, anárquico. Nada adecuado para la dirección de una vasta obra colectiva. Exacto. Se quedó siempre en la mera protesta. En la denuncia valiente. A menudo feroz, pero nunca ofreció soluciones. Sin embargo, nadie podrá negar que abrió el camino a la protesta social en toda América. Indudablemente. Pero, como dice Marx, no solo se trata de interpretar al mundo, sino de transformarlo. Doctor Mautua. Señores, lamento conocerlo en estas horas de dolor, señor Mariategui. Pero tenía el deseo de saludarlo por su nueva revista y solidarizarme con usted. Ha sido un atentado por demás, bárbaro e injusto que nos agrave a todos. Muchas gracias, señor Daya. Yo también deseaba conocerlo. He oído mucho hablar de usted. Y estoy seguro que nos volveremos a ver, señor Mariategui. Tal vez más a menudo. Porque, como dijo el maestro, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Ese debe ser Mariategui. Mariategui está enfermo, doctor. Dudo mucho que venga. No ha debido venir, José Carlos. Pero me alegro de que esté aquí. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo anda la salud? Bueno. Ay, qué loco eres, compadre, ¿ah? No es que aromientas, ¿no? ¿Señores? Bienvenido. Ahora la discusión se pondrá sabrosa. Señores. Decíamos, Mariategui, que una de las lecciones más trascendentales que nos secó Marx fue su reflexión sobre la responsabilidad de los intelectuales en la hora actual. El hombre de pensamiento debe comprometerse con el trabajador manual. Hacer un solo frente. Coincido en todo con el doctor Mautua. Nada ganamos descubriendo el camino. Si luego, somos incapaces de transitarlo. De acuerdo. Sí, lo que sostiene el doctor Mautua es que ha llegado la hora de la acción y no...